¿Qué recibe el próximo gobierno en términos de defensa? ¿Qué recibe el próximo gobierno en términos de defensa? ¿Qué recibe el próximo gobierno en términos de defensa? ¿Qué recibe el próximo gobierno en términos de defensa? ¿Qué recibe el próximo gobierno en términos de defensa? El próximo gobierno es importante. Pero aquí hay que consensuar, Enrique. Acá se va a tener que venir una gran reforma del sector de seguridad nacional que va a requerir de consenso, sobre todo en el Parlamento. Porque es probable que el próximo gobierno tenga que formalizar leyes ordinarias. ¿Reformas en qué sentido? ¿Cuáles son las grandes direcciones de estas reformas? En primero, la reforma de inteligencia nacional. Y en segundo, la reforma del sistema de seguridad nacional. Lamentablemente, Enrique, el sistema de seguridad nacional, el Consejo de Seguridad Nacional ha sido poco proactivo. Cuando uno se entera que los planes de inteligencia nacional, los PINES, no han sido aprobados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, o la política de seguridad y defensa nacional no ha sido aprobada, hay que darle más proactividad a este mecanismo, a esta instancia que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Y luego hoy día, por ejemplo, estamos haciendo un recorci, porque el año 2012 hubo un gran paquete legislativo de seguridad nacional, de casi 30 decretos legislativos. Y hoy día estamos volviendo al escenario previo, el 2012. Indesi, por ejemplo, ya pasó al Ministerio de Defensa. La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, yo no estoy de acuerdo, ha pasado nuevamente, o aparentemente va a pasar al sector defensa. Entonces estamos en una suerte de cortes y recorces en temas que deben ser de Estado y que deben ser de interés permanente. Y que merecerían un debate más abierto. Exacto. ¿No? Sobre todo. Porque todo lo que estamos hablando es un poquito, nos perdemos en escándalos de poca monta. Y para terminar, cuando hablábamos de repotenciación y hablamos de... Porque en realidad, pues Andrés, la plata está en la compra de armas, muchas veces. O sea, hablamos de que sí, que por aquí, en fin, pero los intereses, por supuesto, que están detrás de la compra de armamento pueden ser muy grandes. ¿Estamos bien en términos de transparencia? ¿Hay ejemplos internacionales, regionales que deberíamos mirar con cuidado? Porque, bueno, siempre se mueven, pues, muchos actores por ahí detrás. El tema de la transparencia es un tema fundamental, sobre todo en adquisiciones militares. Y en general, en el sector seguridad nacional, se avanzó mucho recuperada la democracia con la ley de transparencia de acceso a la información pública, que te define claramente las categorías y los niveles de clasificación. Eso por un lado. Por el otro, las tareas inmediatas. Y focalizo otro tema, el libro blanco de la defensa nacional. La política de defensa nacional. Diez años en que no hemos podido elaborar un nuevo libro. Sé que toda comparación es odiosa. Chile va por su tercera edición y Ecuador por su segunda edición. Tenemos un escenario complicado, la reanudación de los vuelos antidrogas, en donde la fuerza aérea del Perú está sola, porque va a empezar a raíz de esta ley ordinaria que promulgó el Congreso, que es la ley de interdicción aérea, prácticamente sola, porque Estados Unidos se opone a esta interdicción por el famoso tema del 2001. Por supuesto. El famoso incidente. Donde se derribó el avión con los misioneros. Exactamente. Y que motivó esta interrupción que ha sido, digamos, ya anulada con la nueva ley. Exactamente. En los 90 se hizo un buen programa de interdicción aérea, antidrogas, con apoyo de los Estados Unidos. Quique, el tema de Colombia, el proceso de paz, ¿qué efectos va a tener sobre esta frontera nororiental? Y así una serie de temas colaterales que tienen que ver con niveles estratégicos que, lamentablemente, no están consolidados o puestos en valor en la campaña electoral. Agenda urgente, efectivamente. Gracias, Andrés Gómez de la Torre, por acompañarnos esta mañana. Muy interesante información y que, sin duda, debe estar, pues, incómodo.